Ya funciona en la provincia de Córdoba el tambo robotizado más grande del país. El mismo está situado en la localidad de General Ordoñez, hacia el sudeste de dicho territorio. Cuenta con ocho máquinas que ordeñan de manera automatizada un número cercano a las 500 vacas y con resultados sorprendentes, pues en su primer mes de funcionamiento ya habían logrado incrementar en 4 litros el volumen diario de extracción por animal. Esto constituye un verdadero hito para la familia Servini, de larga trayectoria en la producción láctea zonal, con su establecimiento denominado Don Hino, identificado con las vacas de la raza holando. Mi padre empezó en los años 76, 77 más o menos, por supuesto, de a tres o cuatro vacas como se empieza un tambo. En el año 2000 me quedo yo solo, me separo de la sociedad de mis hermanos. Diego estaba estudiando y en esa época la lechería estaba bastante complicada. Yo tenía bastante pocas ganas de seguir con el tambo, lamentablemente. Pero bueno, gracias a Dios, Diego fue el que me impulsó un poco y me dijo, papi aguántalo, dice, tenelo que yo cuando me recibo lo sigo. Y bueno, así fue. Diego es su hijo, quien, concluida su capacitación universitaria, se abocó al estudio de factibilidades para hacer más eficiente y rentable el tambo familiar. Fue entonces cuando conectó con los representantes de la industria holandesa que produce los sistemas robotizados. La vieja estructura para la labor de Ordeñe demandaba urgentes mejoras. Ya se habían encauzado hacia el estabulado. Sabían de las bondades del automatismo y solo bastaba decidirse a tomar el riesgo que significaba tamaña inversión. Diego se movió, anduvo investigando, viajando al exterior, conociendo distintos tambos que estaban instalados. Y bueno, así que fue que empezamos hace ya tres, de tres, cuatro años casi que empezamos con esto. Y bueno, hoy gracias a Dios, como se puede ver, no está terminado, faltan detalles, oficinas y ciertas. Pero en sí, los robots están funcionando ya en pleno. El establo había sido diseñado para albergar 480 vacas, lo que definió el número de robots a instalar, en sintonía con el número de animales que puede atender de manera eficiente cada unidad, con lo cual se convirtió en el mayor tambo robotizado de Latinoamérica. La compañía proveedora de los equipos es de origen holandés, creada en 1984 por el padre de su actual titular, un tambero muy motivado, quien tomó la granja familiar como plataforma para el desarrollo de numerosos inventos. El modelo actual representa la quinta generación de tecnologías producidas por esta empresa para automatizar la tarea del ordeñe, observando un marco de bienestar animal, elevando la eficiencia y sumando la captura de datos. La inversión de la familia Serviñi en esta nueva tecnología, ronda los 2,5 millones de dólares, e inmediatamente en funcionamiento generó los resultados productivos esperados. La mayoría de las vacas se estabilizó muy rápidamente y su productividad alcanza ahora los 40 litros diarios. Además de la obtención de leche, esta tecnologización permite también la captura de un mayor flujo cuantitativo y cualitativo de datos, fundamentales para generar estrategias y tomar decisiones productivas. La incorporación de tecnología genera eficiencia en la producción y eso es mayor productividad. Y estamos viendo en distintos lugares ya de la provincia decisiones como esta, que nos pone en ese camino y por eso hoy estamos acá acompañando, porque la verdad que el momento no es el ideal a veces para tomar este tipo de decisiones, pero eso te das cuenta que hay productores de Argentina y en Córdoba, sobre todo, que están dispuestos a mirar más allá de las coyunturas. Y eso creo que es muy bueno, sobre todo en una producción como la lechera, que genera arraigo, trabajo, desarrollo en nuestros pueblos. Así que muy contentos y ojalá que la lechería de Córdoba pueda generar este tipo de decisiones, para que muchos más tamberos, productores, se animen a generar innovación y tecnología en la producción lechera. Obviamente que de la mano de un escenario propicio para la inversión y sobre todo para el financiamiento, el éxito de esta experiencia será sin dudas un disparador de numerosos proyectos, atento a lo cual el gobierno de Holanda ha establecido una oficina comercial en la ciudad mediterránea. La eficiencia del sistema es indiscutible. A partir de algoritmos, los robots procesan y brindan información permanente para saber qué vacas pasaron por el ordeñe, a qué hora, con qué volumen y calidad de esa materia prima. Es un tema muy consistente de la mezcla, y no hay ningún cambio en la mezcla en la mezcla en la mezcla en la mezcla. La mezcla en 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 la mezcla. Así que en el final se vea la mejor productividad de la hiela. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.